¡Hola, niños! Soy la versión femenina de Bolo, M. Yorty Locuendo, y el día de hoy, último vídeo del año, me inscribo para los Locuendo Hours 2022 organizado por Soulfish 115 y sus amiguitos sexuales. Dios santo que vergüenza este mensaje que M. dice así a los jueces. Tienes toda la razón, Zaurc, anda muy mal M. Sin nada más que decir, comencemos. El nombre de canal ya les dije, M. Yorty Locuendo, y las categorías y vídeos que voy a entrar será Intro Ending con ese intro de la gran corrida lo que enderá 2022. Este la escojo porque experimenté mucho con mi edición y me encanta poner ritmos para que sea lo más bailable posible. Y obviamente mi comedia con Dorima, lo sé, solamente decidí ser la telonera, debido a que Bolo está decayendo muchísimo por su baja calidad y solamente estoy burlando un poco sobre él, no obedece. Lamentablemente la rechazaron, porque la empresa MPR Entertainment da mensajes positivos, música de los 86 y todo original. Y como Bolo no me hizo caso este año, yo soy la anfitriona de BoloFest, me da flojera mostrar más carros alegóricos, pero eso es todo. Oh oh, M. Yorty, ya es la versión malvada de Bolo. Oh, probablemente Liverpool demandará a esta OSA reunirse de manera definitiva con Bolo. Les deseo muchísima suerte a toda la gente quien está participando en este torneo y que gane el mejor. Del parte del quinteto del canal, les deseamos un feliz año año 2023.